Saludos, titulamos este vídeo Convergencia Total, TRIAR vs CUADRAR, 4, FE, FE, FE. Estamos exponiendo nuestra teoría, que no es nuestra, sino de la conciencia, tierra cóncava convexa, y estamos marcando diferencias con las teorías alternativas a la teoría oficial, pero debiéramos estar unidos en principio contra la teoría oficial heliocéntrica, que es la establecida. Así, nosotros estamos viendo en el cartel, como en la parte inferior, pues está la tierra esférica convexa, heliocéntrica y rotatoria, que es la oficial. Y en la parte superior, a la izquierda, estamos viendo la llamada tierra plana, y a la derecha la llamada teoría de la tierra celular cóncava. Nosotros tenemos que decir que, en relación con estas dos teorías superiores, la plana y la celular cóncava, pues estamos más de acuerdo, mucho más coincidentes que con la teoría oficial establecida. Pero tenemos ahora que marcar diferencias con ellas. Pero, en un principio, dijéramos que la beligerancia, entre comillas, debiera estar en contra de la teoría oficial, y unidos, porque existen más coincidencias, en principio, las demás teorías alternativas. Pero nosotros, ahora, lo que toca es marcar las diferencias entre nuestra teoría, que denominamos tierra cóncava convexa, en relación con las otras, con las alternativas. Entonces, ya hemos dicho en vídeos anteriores, o en vídeo anterior, que las demás teorías alternativas, la teoría hueca, la teoría plana y la tierra celular cóncava, pues son duales, son parciales, no se ocupan de una totalidad, dijéramos. Son parciales en el sentido de que se ocupan, sobre todo, de la materialidad, y secundariamente, y al final, pues es cuando tienen que, dijéramos así, dar una explicación espiritual, pero sin integración. Y también hemos dicho que, precisamente, se integran en la totalidad, estableciendo de nuevo la dualidad. Es decir, por un lado estaría la ciencia, y por otro estaría la religión, pero sin integración. Y esto nos lleva, y nos lleva a esta dualidad, astutamente establecida, a una veneración, a una fe, pero que no existe predominio de la comprensión, sino al final sería el predominio de la veneración. Y de este modo, pues, se nos impone, se nos impone, se nos impone un sistema que realmente, en el fondo, no comprendemos. Esa es nuestra opinión y nuestra investigación. Y nosotros estamos haciendo, con esta teoría que nosotros promovemos y fomentamos, que es la tierra cóncava convexa, estamos nosotros promoviendo que estamos, y que trata, sobre todo, de una integración desde el principio de, dijéramos, la materialidad y la espiritualidad. Pero ahora en este vídeo toca analizar, de una manera breve, de una manera sintética, la tierra hueca. La tierra hueca, como estamos viendo en este cartel, a la izquierda, pues, tiene todos los precedentes de escritos antiguos, muy antiguos, esotéricos, que hablaban y que nos hablan de un agarta, como estamos viendo a la izquierda, un mundo que está en el subsuelo, una tierra hueca. Y esto entronca con unos seres superiores que, presuntamente, pues, habitarían en ese mundo, en ese mundo idílico, esos seres superiores, que parecería que nos dicen que ellos nos ayudan. Entonces, esto entronca con las antiguas teorías esotéricas de los hiperbóreos y con la raza aria, la raza aria. Y entonces, esto también está tomado más recientemente en nuestra reciente historia con el nazismo. Y el nazismo, realmente, como vemos aquí a la derecha, pues, aunque está totalmente, dijéramos así, inmerso en la materialidad y en la tecnología, pues, realmente, desemboca en una veneración. Estamos viendo a la derecha el llamado sol negro, que también sería ese sol central que está en el interior teórico de esa tierra hueca. Y entonces, se le da una veneración. Y esta veneración a este sol negro, pues, entronca también con el pasado de las religiones solares, que veneran al sol. A la cabeza de ellas, pues, estaría, evidentemente, la religión, o mejor dicho, la cultura impuesta egipcia. Entonces, esto sería en relación con la tierra hueca y con estos mitos de la antigüedad. Y más recientemente, pues, se vuelve a este mito con las, dijéramos así, la personalidad del almirante militar, investigador, más que investigador, sería, explorador, Richard Byrne, 1888-1957. Entonces, vemos que existen, después, historias fomentadas de que este personaje, icono de la élite, como están viendo, muy laureado, muy, con muchas medallas, pues, llegó a penetrar en el interior de esta tierra, en sus exploraciones de los polos. Pero él, en todas sus entrevistas que vemos, pues, él nunca dice eso. Él nunca dice eso, pero se crea esta leyenda por escritores paralelos a él, porque se está fomentando una alternativa. Por una parte, se fomenta la teoría oficial, pero para los llamados alternativos, o también se les dice conspiranoicos, pues, también se crean. Se crea esta alternativa paralela de la tierra hueca, y entonces estamos viendo aquí una imagen, una presunta imagen, que para nosotros son falsas, son todo montajes, pero que presuntamente se ve uno de los polos, una toma de satelital, lo cual nosotros y otros muchos ya saben que son falsas, o son montajes, en la que se ve una apertura polar. Entonces, por donde presuntamente, pues, este almirante, pues, habría penetrado. Y entonces, también comprobamos que se fomenta esta teoría, porque un escritor italiano, Amadeo Giannini, pues, escribe, y después es muy, dijéramos así, muy promovido, y luego, pues, escribe los mundos más allá de los polos, en 1959, en que estamos viendo aquí al almirante, como en sus plenas campañas de exploradoras. Y a la derecha estamos viendo que también, paralelamente, pues, en el internet moderno, pues, también se fomenta esta historia con estas imágenes, estas imágenes que muchos de los llamados conspiranoicos, pues, dicen, por fin, por fin tenemos una imagen real de la abertura del polo norte, y esto lo está silenciando la teoría esférica oficial, lo está silenciando, pues, nosotros decimos, no es así, no es así, simplemente la misma mano que mueve la teoría oficial te está moviendo estas imágenes para que te concentres en este, dijéramos así, en este apartado de disidencia controlada, que sería la tierra hueca, para nosotros, lo mismo que las otras teorías alternativas, porque todas se mueven en la dualidad, y el mismo poder fomenta, dijéramos, lo establecido como su alternativa. Entonces, comprobamos, comprobamos como estas imágenes, que son teorías alternativas, que simplemente son duales, también se mueven en la dualidad, pues, producen un confusionismo, un confusionismo programado. Así, en 1970, la Administración del Servicio de Ciencia del Medio Ambiente, ESA, como estáis viendo aquí estas imágenes, ESA, pues, perteneciente al Departamento de Comercio de Estados Unidos, proporcionó a la prensa estas fotografías del polo norte, tomadas por el presunto satélite ESA-7, en 1968. Y entonces, esto, pues, da mucho juego a los conspiranoicos, porque dicen, por fin, por fin, vemos lo que nos oculta la oficialidad, vemos la abertura de los polos, del polo norte. Pero nosotros decimos, no es así, no es así, pues, están ofreciendo, dijéramos así, unas imágenes para el control de la disidencia en la teoría de la tierra hueca que ellos mismos fomentan. Esa es nuestra investigación, y no solo la nuestra, sino la de otros muchos, porque sabemos que todas las imágenes satelitales, como incluso llegan, incluso a reconocerlos, ellos mismos que las dan, pues no son reales. Entonces, nosotros tenemos que decir, tenemos que decir que comprobamos que la oscuridad fomenta y rige la dualidad, rige la dualidad de la teoría oficial impuesta y la alternativa tierra hueca. Y en estas dos dualidades, pues también en el interior de cada una, también establece de nuevo la dualidad. Así, por ejemplo, en la teoría oficial establecida, pues establece la dualidad de, por un lado, la ciencia, la ciencia de Einstein, de Newton, de Eratóstenes, y porque se reocupa del mundo material, y por otro, pues sería la ciencia espiritual de las religiones, pero sin integración. Y lo mismo sucede con la tierra hueca. Por una parte estaría todo el sistema que estamos viendo de lagarta o de la tierra hueca, con su sol, su sol negro, pero se desemboca finalmente, pues precisamente, en la religiosidad de adoración y veneración de tipo luciferino a ese sol negro, que se suele encarnar, por supuesto, en un personaje. Entonces, desde esta perspectiva, por ejemplo, por ejemplo, Hitler, pues realmente, más que un político o un militar, pues sería un hierofante, un hierofante que lleva a sus discípulos, pues a una tal veneración que les lleva al enfrentamiento e incluso a dar su vida, a dar su vida por el enfrentamiento y la guerra. Entonces, esto es para meditar. Entonces, tenemos que decir que como resultado de esta dualidad, que es la que se promueve desde el inicio, pero desde el inicio, desde los sumerios hasta la actualidad, pues se desemboca en una veneración. Y entonces, la veneración da lugar después al enfrentamiento. Entonces, ese enfrentamiento se produce porque dentro de esa dualidad, pues existe una jerarquía, la jerarquía de los pueblos elegidos, que ya lo vemos desde las antiguas religiones abrahámicas. Entonces, sería el pueblo elegido en los antiguos hebreos o judíos o israelitas, como queramos llamarle, porque también esto también mueve al confusionismo. Ahí sería un pueblo elegido siempre. Y entonces, a los que no pertenecen a este pueblo elegido, pues le daban las denominaciones de los goyin o de los gentiles, que seríamos todos nosotros, que seríamos secundarios, simplemente para estar a su servicio. Pero también esa misma dualidad, pues se impone con los presuntos, dijéramos así, oponentes. Decimos presuntos porque sabemos que en el fondo es la misma mano, que sería la raza aria. La raza aria, desde los hiperborios, pues sería una raza elegida para imponer su dominio sobre otras razas. Y así estamos viendo aquí en el cartel, como en la parte más inferior, pues con esa raza aria, pues se promueve también a nivel esotérico la era de acuario. Pero fíjense en la palabra era de acuario. Acuario viene de dos palabras, de agua, que hemos dicho en otros vídeos que el agua es un portal, y también ario. La palabra ario es de los arios. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Pues nos están diciendo que a través de ese portal se impondrá una nueva era de dominio de la raza elegida, que sería la raza aria. Pero nosotros decimos, no es nada nuevo, es simplemente una renovación, porque realmente este sistema de dominio e imposición ya lo tienen impuesto desde los sumerios con el enfrentamiento y las guerras entre hermanos. Entonces, nosotros terminamos con reflexiones y decimos que nuestra teoría es distinta desde el principio a las alternativas, porque todas las alternativas se quedan en la dualidad. Porque entonces las alternativas responden al cuadrar, y el cuadrar es simplemente terminar en la dualidad, en el cuadrado del juego del ajedrez, pues son dos los que se enfrentan, los blancos, cuadros blancos, o fichas blancas y fichas negras. En esa dualidad uno siempre triunfa, y así se establece la pirámide. Y arriba de la pirámide estaría el ojo que todo lo ve, un poder invisible, pero que lo domina todo. Entonces, nosotros no fomentamos ese cuadrar, lo estamos diciendo en el título de nuestros vídeos, nosotros fomentamos el triar, y el triar significa esencialmente considerar que en todo existe un tres, tres ejes, y uno de ellos, el que le da la unidad a todos, es el eje central, que da lugar a la triunidad de todo. Por tanto, si se tiene ese pensamiento de no cuadrar, sino más bien triar, es decir, ver la unidad en el tres, en la triunidad, pues entonces se desemboca realmente en lo que es auténticamente humano, que es simplemente llegar a la convicción total de que no es lícito, no es lícito atentar o fomentar el enfrentamiento, sino la colaboración. No, porque el enfrentamiento no tiene sentido cuando existe una triunidad, es un engaño tener que llegar a ese enfrentamiento de la dualidad, y está impuesto aquí, lamentablemente, desde el principio. Pero nosotros ya tenemos que replantearnos la falsedad del engaño, para no seguir, y por lo menos a nivel consciente, descubrir que esta dualidad de dos cuadros, uno blanco y otro negro en enfrentamiento permanente, es realmente un engaño, porque la mano que mueve ambos polos blanco y negro de enfrentamiento es la misma. Entonces nosotros promovemos un puzzle de comprensión. Estos puzzles, la palabra en hispano, sería un rompecabezas. Y efectivamente, rompecabezas, tú formas todas las piezas que te cuesta mucho formarlas, pero al final realmente no tienes comprensión, porque siempre estás en una dualidad y no sabes integrarla. Mientras que este puzzle que nosotros estamos poniendo, pues sería el puzzle de la palabra triar, o de la triunidad, y no la del cuadrar, porque tiene un punto central, como estamos viendo, en que ese punto es incuadrable, no se puede cuadrar, y eso sería, dijéramos, el tercer eje. Y entonces esta sería la auténtica mentalidad comprensiva de esta dimensión, saber que en toda esta manifestación existe un tercer eje que es superior y escapa a lo empírico. Escapa, pero tiene que estar ahí. Y tenemos que considerarlo desde un principio para obtener la auténtica comprensión. Nosotros seguiremos explicando este puzzle, y nosotros tenemos que decir que precisamente el considerarlo es lo que nos da la mayor comprensión en esta realidad. Y el ignorarlo nos lleva a la dualidad, al enfrentamiento, y en el fondo a la no comprensión, sino simplemente a la sumisión, al poder de uno de los polos que se coloca, que es el ojo que todo lo ve y que nos lleva al engaño. Terminamos aquí deseando para todos y para nosotros la mayor comprensión y el mayor discernimiento. Y haciendo la apostilla de que en ese centro que están viendo en el puzzle, que es el, dijéramos así, el que no se puede cuadrar, el tercer eje, pues lo más certero, lo más verdadero es saber que nosotros estamos y que lo llevamos en nuestro interior, que no es algo ajeno a nosotros, sino que tenemos, dijéramos así, a la divinidad en nuestro interior. Y por eso no debemos someternos y no debemos dejar nuestra comprensión en manos de la veneración. Terminamos aquí.